La violencia llega a las campañas por las delegaciones y la única candidata en Leona Vicario denuncia que fue amenazada de muerte vía telefónica. Oliva Medina Cab, maestra de inglés y con 20 años de residencia en la delegación que aspira a dirigir, ubicada al norte del municipio de Benito Juárez, denuncia los hechos. Y van a desaparecer dos de los míos. No entiendo si, no sé, no entiendo qué es eso de desaparecer dos de los míos. Dice desconocer quién o quiénes son los autores, pero les advierte que no tiene miedo y que seguirá buscando el apoyo de la gente. Indica que quizá lo que más molesta a los otros cuatro candidatos es que ella ofrece su servicio sin esperar ninguna paga y lamenta las agresiones a su persona. Ya empezaron a chiflar, a hacer groserías, a tirarme piedritas, huevazos, pero créanme que vamos a ganar, porque vamos a jugar limpiamente y vamos por, ahora sí, que por el bienestar de nuestra comunidad. La llamada esperanza del cambio dice no temer por su vida porque nunca le ha hecho mal a nadie y pone su destino en manos de Dios. En ese sentido, confía en obtener el triunfo y el cargo de delegada de Leona Vicario en los comisos del próximo domingo 6 de julio, en los que participarán más de 3.000 personas con credencial de elector. Tengo la confianza y tengo el apoyo de la gente. La gente me pidió que yo jugara y recibí más de 800 credenciales de apoyo. Y yo sé que la gente no me va a traicionar, no me va a fallar porque se fallaría a sí misma. Medina Cabo ya tiene su constancia de registro por la planilla dorada. Con imágenes de Guillermo Medina, informo para la televisión, Carlos Águila Arreola.